Las putas tienen nombre, los enemigos pasados y todo lo banquero su libro desaramado. Tienen sueños perdedores, maldan las impresoras y más de un superhéroe ya no pone lavadoras. He visto ecologistas que van pisando hormigas y algún hijo de Buda que ha perdido la barriga. Tú vengas allá de huir, olvídate de ti. Tienen saludos fumadores, hambreos y vegetarianos, bailan los cantadores las canciones del verano. Llevan bragas las colistas, reanosan los toledos y algunos comunistas van repartiendo dinero. Si pueden caer contigo, abonen los retros sexuales y aquí en giro te vienen amigos los comerciales. Tú dejarías de huir, olvídate de ti. Y dejarías de amarme, recubiendo al amor. Yo también quise un día que va a ser sujetador, pero ahora puedo ir. Hay que sonreír, si yo paso de mí, olvídate de ti. Olvídate de ti. Ay, vida simple y excepción. Tías buenas con vigor y no cierran el cielo si se empaló un sacerdote. Acojonan los payasos, tienen gasto a los modernos y el tractor. Llevan los papásos, tienen gasto a los modernos, con los fuertes actores que no se manifiestan. Y puede que les salgan amorran a esa bella. Y dejarías de huir, olvídate de ti. Tienes carros, taxistas, internet, los jubilados. Pagan costo con visa, muchos universitarios. Hay cobardes que me asustan, gordos que son unos forres. Machistas que disfrutan si les soplan el poder. Si me atreví contigo a cantar una vez penales. Algún día habrá un ciclista que despegue las señales. Tú dejarías de huir, olvídate de ti. Y dejarías de hablarme de tu miedo al amor. Yo también quise un día que mande el sujetador. Pero ahora puedo ir, hay que sonreír. Si yo paso de mí, olvídate de ti. Olvídate de ti. Olvídate de ti. Si aparecen las arrugas al llegar la primavera. Yo prefiero tu ternura que un puente de aloe verá.